Te voy a ayudar a diferenciar los tres diferentes tipos de humo de los automóviles. Mucha gente piensa que cuando un automóvil está humeando de color blanco, negro o azul, es algo natural de sistema de combustión. Pero te voy a decir los peligros que podría correr tu automóvil si de tu motor está saliendo humo blanco por el tubo de escape, si está saliendo humo negro o humo azul. Por lo general, el humo más peligroso que puede salir del tubo de escape de un motor es el humo blanco y te voy a explicar cuáles son los problemas. Normalmente cuando está saliendo mucho humo blanco es porque está llegando anticongelante al motor. Esto provocará que el aceite se convierta en una malteada muy espeso y el motor no lubricará rompiéndose con el paso del tiempo. Cuando es anticongelante que está pasando al motor de tu auto vas a tener humo blanco y si tenías agua en el radiador y es agua lo que ha cruzado al motor definitivamente va a destruir muchos de sus componentes. Otro aspecto que puede hacer que el auto esté soltando humo blanco por el tubo de escape es por la mañana temprano cuando enciendes el auto. Puede haber agua condensada y al momento de calentar el tubo de escape pues puede salir en forma de humo. Pero si luego de manejar unos 20 minutos sigue saliendo bastante humo blanco aquí hay problemas serios y hay que detener el vehículo y llevarlo al mecánico porque el anticongelante podría entrar al motor. En segundo lugar tenemos el humo negro. Un automóvil empieza a soltar humo negro por el tubo de escape cuando tenemos un alto consumo de combustible. Ya sea arraigado porque la bomba de gasolina no está trabajando porque el filtro podría estar obstruido o tapado podríamos tener bujías mal calibrada y otros componentes tales como los inyectores de combustible que podrían estar sucio o tapado además del filtro de aire. Si tienes uno de estos componentes dañado o averiado tu auto podría estar soltando humo negro por el tubo de escape. En tercer lugar tenemos uno de los humos más comunes el humo azul. La mayoría de veces el humo que más notamos saliendo por el tubo de escape es el humo azul causado por el aceite. Si estamos consumiendo mucho aceite en nuestro motor es muy probable que en el tubo de escape estemos viendo la fuga de humo azul. Esto es provocado cuando está llegando aceite a la cámara de combustión. Si tenemos anillos en malas condiciones o si la camisa definitivamente necesitará una rectificación que puede solucionar el problema del aceite pasando a la cámara de combustión. Esa es la diferencia entre los colores en los diferentes tipos de humo que salen del motor de tu vehículo. Además de ser responsable con tu vehículo si tiene cualquier avería o está saliendo humo por el tubo de escape eso no es normal y deberíamos corregirlo llevándolo a un mecánico que nos dé un buen diagnóstico y pueda corregir el problema antes de que se agrave. Pues no se olviden que esto es Autos Baratos y si la información que te hemos brindado te es de ayuda compensarnos con un like suscribirte al canal y dejarnos tu comentario para saber cuáles son los problemas que tiene el motor de tu vehículo. Para todos un gran abrazo y no se olviden que los queremos.